señores nos encontramos en el callao en el centro comercial más grande llamado minca vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí que podemos comer que podemos comprar así que recuerda por favor suscribirte deja tu like y sigue viendo este vídeo ya te chau señores este lugar aquí es súper grande no vamos a poder recorrerlo todo pero si vamos a tratar de ver muchísimas cosas señores continuamos lo único que sí me estoy dando cuenta señores que los baños quedan lejísimos pero de todas maneras estamos activos ya vamos a este restaurante a ver qué podemos encontrar como les digo me han recomendado muchísimo comer comida de la selva es primera vez que voy a comer así que vamos a ver qué tal sabe que esta comida así que vamos a llamar platanitos coconas señores sólo más rico que hay aquí en perú la cocona señores que esta bebida que está aquí le llaman la bebida de los dioses también esta bebida de la selva se llama cocona dicen que la cocona señores tiene mucho antioxidante es buena 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 para el cuerpo así que vamos a ver qué tal sabe esta bebida incluso el mundo comentar de esa efrón que está en netflix yo vi que él tomó esto así que ya tú chavos prueba eso bueno esta bebida está buenísimo miren esta vacanería miren esta vacanería ceviche selvático canchita con choclo en república amigales en frito y también tostones y aquí el ceviche miren eso miren eso miren eso pero por aquí tenemos el chaufa selvático con su plátano maduro y su salchicha amazónica voy a hacer como me dijo un peruano en los comentarios para que ustedes vean que yo leo todo él me dijo chenico tienes que probar todo junto no se come así que por separado yo siempre lo hago por separado para poder degustar el sabor de cada cosa pero luego que ya yo de gusto yo siempre lo como junto pero vamos a hacer lo que él dice primero miren señores voy a mezclar arroz la salchicha y el plata yo amo el plátano maduro para mí es espectacular esta salchicha la buenísima miren esta combinación tú me dice siempre que a ti te gusta mucho la salchicha como le estaba brindando salchicha a ale y ella no quiso esa mal pensada después de esa comida tan chula la cocona la comida de la selva hay mucha gente que me dice que se parece a la dominicana no se parece a la república dominicana lo que pasa es como que unen el plátano con la comida y ya dicen que se parece pero la comida de mi país es muy diferente pero qué quiere decir eso que la comida selvática tiene su propia esencia y su propia magia a mí me encanta así que ya tú sabes seguimos mi gente activo señores después de nosotros danos una altura de comida comer rico comer comida selvática vamos a seguir viendo que se puede encontrar aquí en menca del callao señores ya tú chau seguimos aquí tienes starboard mcdonald's tienen que chulo hay de todo aquí también hay norkis eso de pollo para la gente que no sabe miren señores ustedes pueden encontrar muchas cositas donde venden comida allá venden carne allá hay más otro de cosas qué olorcito a canela wow esto es grande señor aquí venden pizza señores vamos a ver qué podemos encontrar en dólar city de perú aquí en el callao ya tú chau será verdad lo que dicen que con un dólar usted puede comprar de todo o que todo lo que está ahí adentro está a un dólar vamos a averiguarlo ya tú chau yo pensaba señores que estos huevos eran de verdad pero no son huevos de mentiras salí engañado señores aquí no se puede grabar mucho pero voy a poner el celular en el carrito y vamos a ir grabando un par de cosas que enseñó de todo aquí y esto es detergente hasta allá los precios no veo los precios pero esto tiene tanta cosa que yo no sé qué grabar señores pero bueno seguimos activos voy a llevar estos charpi señores 10 soles esto te atas los tenis lo puede pintar con eso y no se le quita nada en el señor venden juguetes si hay muchas cosas baratas señores no le puedo decir que no pero no cuesta un dólar cuentan 3 4 en 5 cuentan 10 y así miren esa bolita qué bonita cada 14 soles y tú le enganchas y puedes decorar tu casa muy bonito no sé no prende porque no tiene pila con batería cosas decorativas para su casa la familia lo es todo en el señor es pasta dental 14 soles por 3 zapatillas señores les cuento que ustedes saben que esto se llama dólar city y no es que usted va a encontrar todo a un dólar hay cosas como le digo que cuestan 12 14 5 4 y así sucesivamente por ejemplo nosotros vamos por aquí miren el cuadro que vimos la familia lo es todo miren qué bonito pero lo voy a enseñar ahora lo que la ugi se está llevando para el bebé por si usted no lo sabía yo voy a tener un bebé que pronto ya no lo por aquí así que miren aquí lo que ha encontrado la ugi miren miren todo lo que ella se está llevando miren cosita para el bebé más cosita para el bebé ahí tiene ropa esta cosita para guardar los cepillos bueno señores esto es para la higiene dental ya duchado toallitas y así así esto es para pintar que a mi hija le gusta pintar mucho a mi hija de 11 años y por ahí vamos señores y de a poquito a poquito se va haciendo un buen dinerito ya duchado todo esto que ustedes están viendo aquí es de perrito nosotros tenemos perrito en la casa tenemos dos perritos chiquitos y también tenemos gatos todo esto es para los animalitos así sueno yo cuando tengo hambre hasta con flea hay aquí señores cereales huevitos de pascua y pero tan gracioso miren aquí no se nota mucho pero es como si fuera una caquita feliz esto es lo que parece como que si fueran dos bueno señores vamos ahora a pagar lo que hemos corrido a ver cuánto hace así que ya bueno señores es increíble pero la uli se gastó 300 soles en dollar city cuando te venden que es todo por un dólar promete 300 soles es bastante para el poquito de cosas que hay aquí señores miren un poquito de cosas nada más pero la cosa está mundialmente así señores caro en todos los lados miren aquí también en minca ustedes saben que esto es demasiado grande y hay también mercados en verdad vamos a ver qué podemos encontrar aquí también en el tamaño de ese zapallo señores miren mis manos miren ahí ustedes miren lo grande que es maíz miren señores cuántas cuántas verduras miren aquí de este lado viene el trencito por mí embarazadita es azulita miren qué lindo miren señores qué dura esa vida de 349 en 239 mi gente ya llegamos a la casa muchísimas gracias a la gente que ven mi vídeo recuerden por favor suscribirse recuerden dejar su like y por favor déjenme en los comentarios que otro vídeo le gustaría ver en el canal gracias a todo a la gente peruana tu esa comunidad para apoyar el canal la pasamos en minka súper bien así que ya pichado y y y y y y